Esta pandemia, más allá de las permanentes malas noticias y de lo dramático de la situación, nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que debería ser la innovación, la investigación y la ciencia en un país como el nuestro. Hoy hablamos de un país para transformar. Hace tiempo que sabemos que hay una conexión entre la capacidad de hacer I más D de un país, su capacidad de industrializarse y de exportar y su capacidad de generar prosperidad. Por tanto, es una conexión que ya hace tiempo que existe y que va a más. En Europa ha emergido un modelo competitivo que para mí es el mejor del mundo también, que es el famoso Industria 4.0, que es una industria digitalizada, es una industria sostenible, es una industria recombinable, es una industria competitiva, exportadora globalmente. Y este ya es nuestro modelo. El mundo sale de la pandemia convencido de la necesidad de hacer I más D. Nuestros políticos deben coger esa conciencia y deben activarla. Y sabemos que esto no da votos inmediatamente, pero las inversiones en I más D de hoy aguantarán el estado del bienestar mañana. Lo que realmente me preocupa a mí y me importa es que realmente este aprendizaje se mantenga en el tiempo. Realmente lo que son las constantes vitales de nuestro sistema económico y sociopolítico, pues queden bien enfocadas para anclar este futuro que hemos comentado. Después de todas las crisis, después de la peste negra vino el Renacimiento. Después de todas las crisis, después de la Primera Guerra Mundial vino la Belle Epoque. Por tanto, yo creo que los años 20 será una Belle Epoque para todos. En Clarity lo que hemos construido es una herramienta de software, una plataforma tecnológica para ayudar a los inversores y a las organizaciones a entender el impacto social de las inversiones o de las organizaciones. Y básicamente medimos usando múltiples fuentes de datos y aplicando algoritmos, intentamos entender el impacto de esas organizaciones y de carteras de inversión en base a distintos marcos o distintos parámetros. O sea, dejamos que el inversor también, en base a sus objetivos como inversor sostenible, pueda entender el impacto de sus carteras en base también a esos objetivos internos que puede tener de inversión. Yo creo que en el momento en que seamos capaces de tecnificar cada vez más todo tipo de industrias, desde las que están en la agricultura hasta la pura industria como pensamos, incluso el sector servicios se puede tecnificar fácilmente. En el momento en que consigamos eso, pues tendremos otro nivel de competitividad. Tú fíjate que cuando vuelves de la pandemia, vuelves a intentar tener una normalidad en tu empresa, te das cuenta que el vecino que estaba tecnificado le ha ido mucho mejor que a ti y que necesitas de alguna manera digitalizarte. O sea, la necesidad está ahí. Y otra cosa más importante, le has perdido un poquito el miedo a la innovación y a la transformación. Porque como en primavera te tuviste que transformar por narices, pues igual tanto tú como dueño de la empresa como tus empleados dicen, oye, igual no es tan grave hacer las cosas de una manera distinta. Porque la raíz de muchos de los problemas de innovación que tenemos en España es una cosa muy simple que es el miedo a cambiar, no es súper simple. Aquí hemos tenido que cambiar porque sí nos hemos dado cuenta que somos capaces. Pues eso es caldo abonado para que ahora con la ayuda de las administraciones, con la ayuda del dinero de recuperación de Europa y de las grandes empresas tecnológicas de España, pues transformemos el país. Yo creo que es una oportunidad espectacular.